Una falla mecánica en este vehículo provocó un nuevo accidente. Esta vez ocurrió en la cuadra 5 del Girón Puno, en la urbanización Aranjuez. El vehículo colisionó contra esta motocicleta que era conducida por Edwin Gutiérrez Castañeda, de 39 años. ¿No venía a usar velocidad? No, mira, ahí está bien, de ahí, ahí está bien. Cualquiera puede hacer. Ahí se ha roto y ahí ha volteado. Pero el problema es que no tiene soja. Yo le digo para que el carro cubre vehículos interior, no más, dice. Pero el señor no tiene soja. Pucha, ya lo que es al lado. No es mi culpa. El herido resultó con golpes en la pierna izquierda y fue conducido al Hospital Belén de Trujillo. Se supo que el motociclista trabaja en el área de cobranzas de una empresa. ¿Es su familiar usted? ¿Ve por acá a Serpes, señor? Sí, por acá. ¿Se ha ido a su trabajo o a dónde? Trabajo, sí, trabajo. ¿En qué trabaja él? En cobranzas. Ah, es que se ha roto el trapecio. Claro, y el joven estaba viniendo así, entonces el carro lo ha embestido. Y el señor se ha caído y se ha caído y la moto le ha caído encima de la pierna. Al parecer, la motocicleta del herido no tenía SOAT. Agentes de serenazgo y la policía llegaron al lugar para despejar la congestión vehicular. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.